Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, nosotros tenemos un plan como Cuerpo de Bomberos a lo largo y ancho de nuestro país en donde verificamos no solo el comercio sino también la industria, el almacenaje tanto lo relacionado al comercio, la industria como los procesos así que ahora lo que hacemos es hacer un énfasis aún más relacionado a las inspecciones donde tenemos la probabilidad que vamos a tener turistas llámese restaurantes, comedores, hoteles así que ahora la visita de acá consiste en hacer una de ellas con el objetivo de poder generar esa seguridad a todas las personas o toda la familia salvadoreña e internacional que nos visita y en esta inspección revisamos por ejemplo los extintores verificamos que el extintor esté acorde al tipo de riesgo de fuego que haya las distancias a cubrir las alturas de los extintores muchas veces los dejan detrás o cubiertos con algún material en donde no son visibles entonces andamos verificando eso también vemos si tienen algún plan de emergencia vemos si tienen alguna constancia de si las personas han sido capacitadas las personas que laboran acá en primeros auxilios, en evacuación o en la extinción de los incendios verificamos si las puertas son acorde al aforo para el cual está diseñado el hotel o el restaurante también verificamos la señalización si tienen puntos de reunión en caso de evacuar el hotel o el restaurante en este caso así que son todas estas las recomendaciones el sistema eléctrico son todo lo que nosotros verificamos con el objetivo como les decía un principio de que las personas que visiten estos lugares garantizarles que tienen toda la seguridad de las instituciones como Sistema Nacional de Protección Civil como gobierno del señor presidente David Bukele estamos enfocados en que esta pausa laboral sea segura y entonces para ello el cuerpo de bomberos cuenta con 1.250 bomberos tenemos 75 inspectores 724 al servicio en este caso de realizar este plan en los hoteles, restaurantes, comedores como yo les decía a un principio así que el objetivo es garantizar la seguridad a todas las personas que visitan estos lugares turísticos en esta pausa laboral bueno nosotros con nuestra ley al hacer las inspecciones respectivas sacamos un dictamen hacemos las recomendaciones y ellos pues deben cumplir esas recomendaciones si no nuestra ley tiene tipificado una serie de sanciones de acuerdo al incumplimiento que ellos ejecuten en este caso o no acatar mejor dicho las recomendaciones que nosotros hacemos en esta inspección así que son las acciones que tomamos hasta el momento hemos encontrado algunas cosas muy leves por así decirlo no tenemos un riesgo muy alto de decir que vamos a tener un problema así que cuando encontramos algunas cosas o algunos aspectos leves pues hacemos las recomendaciones respectivas sin embargo estamos empeñados en poder tener todo este tipo de acciones como yo lo decía con el objetivo de generar la seguridad a todas las personas que visitan en esta pausa laboral bueno nosotros estamos operativamente con 1.250 bomberos operativos y tenemos 75 inspectores empeñados en este plan valga la redundancia de inspecciones en todos aquellos lugares que visitan pues la familia salvadoreña y los extranjeros que están acá disfrutando de los centros turísticos de nuestro país Miguel Ángel Aria mire todo está bien espléndido nos parece muy bien y así fuera todo el tiempo fuera mejor porque nacimos seguros nacimos seguros está bien tranquilo si nos decimos contentos porque verdaderamente hay seguridad verdad ya lo vimos pasar varias veces y eso nos va a hacer estar más seguros más seguros gracias por 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 darnos esta oportunidad de darnos este apoyo de seguridad ya venimos nos sentimos contentos seguros seguros gracias por todo esto está muy bonito está muy bonito y la playa está espléndida Isabel de Aria pues fíjese que yo siento que todo está bien todo está seguro para andar en las calles y aquí en las playas estamos más que seguros porque yo no he visto nada nada pues que esté mal todo está bien he ido a Malecón he ido allá a la playa y acá y todo está bien se ve bien bonito porque todo está seguro sí le agradecemos mucho por todo lo que está haciendo y lo que ha hecho me encanta porque uno se siente seguro he visto bastantes policías verdad no sé cómo le dicen aquí verdad pero en mi país le decimos policía verdad lo que es la cuestión de la playa el aseo está muy bien este pues no he tenido ninguna de decirles observación mala verdad y sí se siente muy seguro oiganme esto es excelente súper la verdad es que nos gustaría tener un presidente así allá en nuestro país porque la verdad allá en nuestro país no podemos andar como andamos acá verdad y nos sentimos súper seguras nos encanta y es muy bonito sí muy bonito y todos estos días hemos andado conociendo y muy bonito todo muy seguro bueno yo me llamo María Antunes y los visito desde Honduras pues dice que yo veo bien que el estado está bien bonito una seguridad que nunca se había visto yo felicito de verdad al presidente porque es un buen trabajo la verdad está bien bonito todo me parece es un cambio es diferente sí la verdad es que sí bastante bastante diferente todo está bien bonito bastante seguridad sí me gusta como está sí bastante sí ahorita uno viene bien galán en los microbusos que no se vayan a subir a robar todo está bien bonito y la verdad es que sí como le digo felicito al presidente porque sí ha hecho buenas obras y la sigue haciendo todavía María Los Ángeles muchísimas gracias muchas gracias pues de lo mejor ya de inicio hemos entrado a las vacaciones verdad este día pues de lo mejor con la seguridad el ambiente uno puede andar con más seguridad realmente sí total súper diferente realmente verdad tener la diferencia de antes aún después como ahora pues sí se ve el cambio sí claro que sí más tranquilo uno anda más con más libertad de dejar todo pues más tranquilo secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república la república la república